No te quitargues, esto es Topiclap He vuelto a soñar contigo otra vez He vuelto a sentir en mis sueños tus manos, tu piel en mi piel Me puse a pensar al despertar Me puse a llorar porque ya no eres mía, porque tú conmigo no estás He vuelto a soñar contigo otra vez He vuelto a sentir en mis sueños tus manos, tu piel en mi piel Me puse a pensar al despertar Me puse a llorar porque ya no eres mía, porque tú conmigo no estás Tú sabes que yo te quiero, que vivo pensando en ti Eres lo único que tengo, eres todo para mí No sé por qué me dejaste, no he sabido la razón Tal vez tú te cansaste de mi tonto corazón Tú sabes que yo te quiero, que vivo pensando en ti Eres lo único que tengo, eres todo para mí No sé por qué me dejaste, no sé por qué me dejaste No he sabido la razón Tal vez tú te cansaste de mi tonto corazón Ven, no tengas miedo, ven y dime por favor Si ya no me quieres, si ya tienes otro amor Ven, ven si hace tarde corazón Si ya no me quieres, si ya tienes otro amor No sé por qué me dejaste, no me quieres, si ya tienes otro amor Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos cumbiando el mundo